Música Bueno, esta fiesta de las colectividades empezó, esta es la novena, en época de pandemia no se pudo hacer, bueno, esta es la novena, y empezó cuando Casa España cumplió los 100 años, entonces decidimos hacer una fiesta en la calle, no dentro de la casa, e invitar a las colectividades que quisieran participar. Bueno, la primera fue pequeña, la hicimos frente a la casa, en la calle 9 de Julio, ahí en el grano, y pusimos en el escenario en la calle, bueno, pero fue vistosa porque, por ejemplo, brasileros, bolivianos, españoles, fueron del playón municipal bailando hasta la casa, y había pocos puestos de comida española sobre todo, y tuvo tanto éxito, tanto éxito que ya la empezamos a repetir todos los años. La municipalidad nos colabora, o sea, si no, no lo podríamos hacer, desde que nos da el predio para hacerlo. Así que, bueno, seguimos, y Dios quiera que siga por mucho tiempo más. Ha sido declarada de interés cultural por la legislatura y también por el Consejo Deliberante, y mañana nos dan otro reconocimiento, otra declaración que ya va a ser definitiva. ¿Eso le iba a consultar en cuanto al apoyo del municipio? Obviamente, sin el apoyo de ellos, podría ser muy difícil el realizar estos tipos de eventos. Sí, sí, vuelvo a repetir, desde el momento que nos ceden el predio y nos ayudan con algunos gastos, entonces, la colaboración de ellos es muy importante. O sea, electromecánica, defensa civil, cultura, o sea, varias áreas de la municipalidad nos colaboran. Es un paseo lindo en familia, porque todos disfrutan. ¿Cuál es el mensaje y la invitación que le hace a todo el público de San Martín y también de la zona este, no solo para este evento, sino para que puedan participar de todas las actividades que lleva adelante Casa España? Bueno, en cuanto a las actividades, Casa España tiene muchas dentro de la casa. El que quiere aprender español, gimnasia rítmica, taekwondo, zumba, o sea, son todos los talleres que hay. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en uno de los stands también más solicitados. ¿A qué país representan y qué es lo que están ofreciendo este fin de semana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, yo estoy representando a mi país, que es México, porque yo soy mexicana. Mi esposo es de acá, argentino ya, pero él también sabe bastante de la comida mexicana. Y en este stand estamos ahora ofreciendo lo típico que son los tacos, ¿viste? Y aparte de eso, también tenemos burritos, nachos, quesadillas. O sea, los burritos son una tortilla de 28 centímetros. Le ponemos la carne, las verduras y queso. Y después se lo doblamos y lo ponemos a gratinar en la plancha. Así que las personas que no lo han probado, que lo vengan a probar, porque es algo que a la gente le enloquece. Más el grande, que es el de 30 centímetros, porque es así grande, lo pueden usar para compartir. Hemos traído bastantes picantes, o sea, para que la gente venga y pruebe a ver cuál le gusta más. Son algunos muy picantes, otros medio, pero ahí para que la gente deguste. Aparte son picantes de México. Entonces, lo hemos traído para acá. Cuando ha venido mi mamá de vacación, me ha traído una mochila con muchos picantes. Bueno, nosotros somos fanáticos del picante. Así que, para que también puedan venir y degustar algunos picantes, nosotros, bueno, hacemos todo ir casero. O sea, desde la tortilla, con tortilla de maíz también tenemos. Y lo hacemos todo casero, de la carne, la tortilla, aparte del taco. ¿Viste? Es algo muy sano. Porque lleva verdura y carne. Y tenemos la máquina aquella, que es una máquina que asa la carne, carne de cerdo marinada con achiote, y lo que hace la máquina esta es que va tostando la carne, la va asando. Más bien dicho, asando. Al menos, al mundo que va dando la vuelta. Y lo vamos bajando con un cuchillo y ahí vamos armando los tacos. Es algo acá nuevo que no hay en Mendoza. Y nosotros lo hemos enfrentado. Ajá, y lo jugó el Chavo también, de Tabarindo, de Jamaica. Así que tenemos gran variedad de cosas para que la gente venga a disfrutar. Y a conocer y degustar. Eso le íbamos a consultar. La gente viene, consulta, consulta precios, viene y prueba, porque es algo que por ahí todos quieren probar comida mexicana. ¿Quién no ha querido probar alguna vez comida mexicana? Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, ahorita está tranquilo, porque la gente da como vuelta, vuelta, y prueban, preguntan. Después ya vienen y ya comen, nosotros le damos a degustar un poquito de jugo o así, alguna cosa para que la gente pruebe los nachos o los picantes. Y a la gente después prueba, ya viene y ya a la hora de comer, pum, se viene todo así a consumir. Así que, bueno, he venido ya varias veces a Casa del Martín. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Así que, bueno, tal vez esperamos a la gente que venga a consumir. La gente quiere venir y casi siempre es a probar lo picante, que es algo característico de México. ¿A ustedes les piden con mucho picante? ¿Les dicen, no, a mí un poquito menos? Y mira, hay de todo. Pero yo cuando empecé a trabajar, ya tengo tiempo trabajando acá con mi comida mexicana. Y al principio traía, ponen un frasquito chiquito, después más grandecito, después traía poco picante, más o menos picante. Y ahora traigo muy picante y la gente lo consume igual. Y he traído más frasco más grande todavía. Porque la verdad que la gente sí, como que está atreviendo más a probar los picantes. Bueno, estamos en la fiesta de las colectividades y estamos en uno de los que están más buscados. ¿A qué país representan y qué es lo que están ofreciendo? Bueno, a Venezuela. Representamos Venezuela. Y nuestro emprendimiento se llama Tequeú. Vendemos lo que es tequeño venezolano, vendemos las arepas. Pero nuestras fuertes son los tequeños, porque somos fabricantes de tequeños en Mendoza. La gente viene, consulta, están interesados en comprar este tipo de comidas, que por ahí acá no se ven. Sí están interesados, porque el tequeño ha innovado mucho en la cultura argentina, porque es con harina de trigo, entonces le encanta el argentino. ¿Qué precios más o menos se manejan? Lo tenemos en 6.000 pesos, el tequeño, la bandeja. La gente se acerca más allá también a pedir a ustedes qué significa venir a estos tipos de eventos, les marca la diferencia. Nos gustan, porque así damos la promoción de nuestro país mediante la cultura nuestra. Bueno, ¿y qué esperan para hoy, para mañana, que van a ser dos días fuertes? Bueno, esperemos que la gente aquí en San Martín quede contenta con cada colectividad, porque eso es el que queremos. Bueno, estamos acá en la fiesta de las colectividades, chicas. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Bueno, yo hago sublimaciones, almohadones. Estamos haciendo lo que es tazas, vasos, copas, remeras. Bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos para los armartinianos. ¿Trabajan acá? ¿Tienen algún local comercial? ¿Les conviene estos tipos de eventos? Nos convienen estos tipos de eventos porque nosotros hace dos años que estamos viviendo acá, así que queremos hacernos conocer para que la gente sepa y tengan otro tipo de lugar para poder ir a buscar las sublimaciones personales que necesitan. En cuanto a accesibilidad de precios, ¿qué precios manejan? ¿Tienen en efectivo con tarjeta? ¿Cómo se están manejando? Con todo. Tarjeta, efectivo, mercado pago, lo que sea. Y bueno, los precios accesibles.